...movilidad y aparición de los mediocampistas. Nervo, allí la pelota para Luis Huercio, viene para el colombiano, gol de colombiano, colombiano, colombiano. No, como el chelo delgado, tenías que pegarle, hermano. Si querés te presto para que veas algo, como el chelo y era gol. Con cara externa, claro, parece mucho más sencillo para nosotros a la distancia. Gana bien la posición, muy bien carbonero, y no puede rematar sólido, porque lo mueve Poncio, inteligente Poncio. Ahí lo mueve lo suficientemente como para que el remate no salga prolijo, no salga al lugar donde deseaba.